Bueno, tenemos visitas aquí, como siempre, no hay un café de por medio para compartir, imaginariamente lo vamos a hacer, así que vamos a estar con usted compartiendo lo que tiene que ver con el arte, el teatro. Le queremos agradecer a Mariana Orzafrain, que es directora, ¿lo dije bien, Mariana? No, pero... Bueno, decílo vos, ¿cómo es? Orzafrain. Orzafrain. Sí. Directora de la obra Infiel a Costa de la Cordura. Sí. Y a propósito de Acosta, tenemos Costoya, más o menos parecido, ¿no? Para hacer una hilación. No se llamará Daniela, ¿no? No, Emilia. Emilia. Bueno, no, porque hablábamos fuera de micrófono, Emilia es la hija de Daniel Costoya, un amigo que hace muchísimos años que no veíamos. Bueno, Mariana, contame qué es esto, Infiel a Costa de la Cordura. Hay que pensar para ser infiel, digo yo, o a veces es una locura no ser infiel, ¿cómo lo podemos encasillar? Y va por ahí, va por ahí, o sea, bueno, al ver la obra uno resignifica el título, ¿no? Sí. Lo justifica, encuentra un motivo por el cual está ahí. Pero sí, tiene que ver con eso. Habla de un hombre que, bueno, habla mucho de la locura en la que se encuentra. O sea, cordura y habla de locura. Sí, porque él de alguna forma busca no estar cuerdo, por eso es a costa de la cordura. Para justificar lo que hace. Claro. Exactamente, sí. Es una obra en la que, bueno, lo importante es el final, uno llega al final de la obra y se da cuenta que nada de lo que vio era lo que pensaba que estaba viendo. Sí. Entonces, bueno, está como ahí la clave y nos cuesta mucho decir de qué trata la obra. No, no, no lo cuentes porque si no la gente no va a ir, no tiene sentido. No, 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 totalmente. Pero sí, habla de un hombre que le está siendo infiel a la mujer. Sí. Y de ahí que, bueno, se plantea un montón de dudas existenciales que supongo muchos tenemos en cuanto a... Esto es como para hacer una catarsis también esa obra, ¿no? Sí, totalmente. Con lo que le puede pasar a uno respecto a las situaciones que se van viviendo en la misma. Sí, totalmente. Para identificarse también con las problemáticas de cada personaje. Sí. Porque son tres personajes, está Manuel que es el infiel, está la amante y está la mujer. Entonces, como que... ¿Quién es Emilia? ¿Cómo? ¿Quién es la amante? No, la amante, ella, María Emilia es la asistente de dirección de la obra. Ah, claro. No, no es actriz. Hoy justo no estamos con ningún actor ahora. Pero la amante se llama Geraldine Vivier, la actriz. El actor principal se llama Agustín Giraudo. Y la esposa se llama... Milagros Montoto. Milagros Montoto. Y al mismo tiempo hay como una introducción a la narrativa, ¿no? De unos personajes que son unos clowns. La chica se llama María Mosso y el chico que además se encarga de la música en vivo se llama Mariano Casarini. Es como que está esta historia interpelada por la intromisión de estos payasos como que van uniendo el hilo del relato. En total, ¿cuántos son? No solamente los que están en escena, sino detrás de escena, director y todo lo demás. ¿Cuántos son? Uf, ¿querés contarlo vos? ¿Tantos? Muchos. Sí, sí. Somos un montón. Sí, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno. Bueno, pero sí. Mariana la directora, claro. Bueno, yo estoy como asistente de dirección. Después, bueno, los cinco actores. Bueno, y Mariano que es el músico. Después en iluminación... Hilaria Menoyo. En escenografía. Denisse. Bozzarello. Tengo miedo de decir mal los apellidos. En producciones están Sebastián Gallo y Nicolás Verderrosa que están con el Faro Producciones. ¿Por qué dicen una obra con asistencia perfecta? ¿Con asistencia perfecta? Sí, acá me ponen. Ah, claro, porque no tuvimos ni una baja, ni una silla libre para... Para las funciones anteriores. Para las funciones, claro. Fueron a sala llena. A sala llena. Sí, con gente afuera. ¿Con gente afuera? Sí, sí. Mirá vos. Sí, nos fue bien, nos fue bien, por suerte. Por eso decidimos también extender las funciones al Teatro El Escape. Porque, bueno, en Teatro Estudio habíamos cerrado principalmente tres funciones y, bueno, terminaron y fue como, tenemos mucho más para dar todavía porque hay mucha gente que... O la gente le pide más. Sí, 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 la gente nos pedía entradas y ya no había más. Sí, o gente que se quedó afuera y también gente que quiere volver a ver la obra. Por eso que te decía, ¿no? De que uno termina la obra y decís, ¡ay, la necesito dar de vuelta! Para volver a Tarcavo. Hay cosas por ahí, es como cuando vas al psicólogo y decís, ¡no, tengo que volver! Exacto. Dos o tres veces para ver el replanteo que me hago y saber realmente cómo estoy, si lo que pienso está bien o no, y tratar de acomodar un poquitito las ideas. Exacto. Está bien, creo que es una obra con... Ahí hay un ida y vuelta, sin que tenga participación a lo mejor el espectador, pero necesita de lo que pasa arriba del escenario para acomodar ciertas cuestiones que tiene en su cabeza. Claro, sí, sí, sí. Mucha gente lloraba, no en el mal sentido, sino de decir, esto está hablando de mí en cierto aspecto. Y eso está buenísimo. También gente que hizo su propia interpretación, no te digo que entendió una cosa que nosotros pretendíamos que no se entendiera. Después no hay una devolución, ¿no? Después de la obra, a veces como que se quedan a charlar con los participantes, porque por lo que vos me planteás, a veces eso sería necesario, sería como completar este ciclo que tiene que ver con la obra, con el espectador que siente un ida y vuelta, y además después necesitaría como el resumen para saber si lo que pensó está bien, si hay necesidad de una respuesta ante una pregunta que se tiene, ¿no? Y ahí cerrás todo completo, ¿no? Sí, la verdad es que uno no puede hacer nada frente a lo que el espectador entienda o deje de entender, ¿viste? Es como que la obra ya tiene, bueno, un cierto andar propio y, bueno, el espectador va a entender lo que entienda. Pero sí está bueno ponerse a charlar para compartir eso. Me parece bárbaro. Y eso se hace en la salida del teatro o después nos escriben también por alternativa teatral. Muchos comentarios de alternativa teatral nos dijeron que querían volver a verla. Sí. Y hay gente que entiende cosas que en primera instancia no era la intención que se entendiera y está buenísimo también porque la idea es como, bueno... Bueno, cuando vos partís de una idea y tiene que llegar al otro y el camino es un poco ambiguo o amplio y abierto, es lógico que del otro lado se interprete otra cosa también, ¿no? Sí, totalmente. A no ser que sea muy direccional lo que uno quiere emitir o transmitir a través de la obra o de cierta parte de la obra. Era la intención también. La obra es muy simbólica, la escenografía es abstracta, entonces nosotros no poníamos la silla con la mesa, el café y el termo. Se daba a entender. Entonces es muy abierta la interpretación. Claro, a lo mejor una persona entiende, qué sé yo, que todo está en la cabeza del tipo porque las cosas no están ahí. A lo mejor yo lo que quise decir es, bueno, no te voy a poner la escenografía, te la doy a entender, simplemente como una elección estética del despojo espacial. Pero a lo mejor hay gente que entiende ese despojo espacial como, no sé, locura, por ejemplo. Y está bien también y es una opción válida y puede generarse una... cada historia puede... es posible, digamos. Ahí en el teatro el escape es un lindo lugar, ¿no? Sí. Está en mano derecha, siendo por 44, puede ser. Sí. Sí, yo he ido ahí a algunas funciones y la verdad es un lindo lugar. Es grande, sí. Para disfrutar, el escenario está en un lugar donde se resaltan los artistas, está muy cerca de los espectadores, que eso también es importante, ¿no? Sí, es distinto de teatro estudio, nosotros teníamos el escenario abajo y las gradas iban subiendo, en el escape es al revés, tenés el escenario arriba y las gradas están abajo. Pero sí, sí, tiene como 130 localidades además. Sí, sí, es un lindo lugar. Sí, muy lindo. Y esa proximidad es buena para el actor y también para los espectadores. Totalmente, además interpelamos mucho al público, con la mirada, con la provocación también. No, no es que vamos a hacer pasar al escenario a nadie, ni se tiene como a nadie, pero sí hay discursos que son hechos para el espectador. Sí. Mariana, ¿y cómo surgió la idea de hacer esta obra? Yo necesitaba hablar básicamente de esto, ¿no? De lo que es como esta contradicción que tiene uno como persona de ser alguien para los demás y no terminar de ser uno para uno mismo. Habla mucho de esta dualidad la obra, ¿no? Ser alguien sin ser uno. Claro. Hay un texto que dice, lo dice Manuel, es el que es infiel, dice, yo Manuel soy a la mitad como todos y cada uno de ustedes en este preciso momento. Como habla mucho de lo que mostramos y hasta qué punto eso puede llegar a convertirse en una locura. ¿Qué es ser loco también? ¿Quién es el loco? Bueno, a veces vos sos loco para otro, pero no para vos mismo. Claro. Sí, o cómo actúa uno cuando está solo y cómo actúa cuando está con alguien. El alguien condiciona la actitud de uno, la conducta de uno también. Y hasta qué punto tenemos que... Y uno así no es sincero con uno mismo a lo mejor, porque si está condicionado por lo que puede pensar el otro porque lo hace el otro, yo creo que es importante hacer lo que uno cree que tiene que hacer y después fijarse a lo mejor que piensa el otro, pero que no te condicione el pensamiento del otro para hacer algo uno. Totalmente. Porque si no, no estaríamos siendo uno. Parece un trabalengua, pero es una cosa cierta. Y de eso viene también lo de infiel. Bueno, ¿hasta qué punto tengo que dejar de hacer algo porque la sociedad dice que yo tengo que estar solo con mi mujer? ¿O hasta qué punto tengo que respetar a mi mujer dejando de hacer lo que yo tengo ganas de hacer? Habla de todo eso, básicamente. Sí, es un lío, es complicado. Sí, es complicado. Lo importante es llegar a una conclusión, ¿no? Vos decís que eso es abierto, cada uno llega a su conclusión. Lo importante no sé si es llegar a una conclusión cerrada, decir esto tiene que ser así, pero sí que la gente reflexione acerca de eso. Bueno, pero en esa reflexión, alguien de manera diferente, cada uno desde su reflexión, puede estar arribando a una conclusión. Claro. Para mí esto es así, otro dirá, para mí es asado, no, para mí es de otra manera. Totalmente. Creo que cada uno, al ser independiente, tiene una experiencia, una manera de pensar o de analizar que hace que llegue a una conclusión totalmente diferente, ¿no? Es que es como lo rico del arte, generar reflexión material, porque a lo mejor hay obras o otro tipo de materiales que son más para entretenimiento, más cerrados, pero la idea nuestra era eso, ¿no? Como, además no dar todo servido, justamente lo que decíamos, dejar ciertos indicios, ciertas pistas que no están del todo concretadas, para que cada uno pueda laburar lo que tiene ganas. Los actores los eligieron ustedes, es difícil dirigirlos, te entiende y cuando no te entiende cómo haces para que te entienda, buscan características de actores o los convocan y en base a eso comienzan a dirigir y a establecer cuál es el camino que seguirá la obra. ¿Cómo se manejaron con eso? Nosotros, en este caso, hicimos una instancia previa en donde realizamos una convocatoria. Bueno, nosotros, como dijo Mariana, con respecto al músico que está en la obra, también tenemos una coreógrafa. Belén Peruzzi, no la nombré, no la nombramos. Entonces, bueno, en esa instancia de casting la abrimos más que nada para tener la posibilidad de conocer a los actores que hay acá en La Plata, que muchas veces por ahí uno dice, bueno, pero yo conozco a tal persona, yo conozco a tal otra, pero te perdés esa posibilidad de conocer a tantas otras personas. Y bueno, en ese caso hicimos dos fechas. Dos fechas de casting. De casting por la cantidad de personas que se habían... ¿Fueron muchos? Sí. Nuevos. Es lindo eso. Y ahí, bueno, les dimos un texto, un texto del personaje de Manuel y un texto del personaje de Mía, que sería como la... La amante. La amante, claro. Y bueno, también hicimos a su vez la parte de texto y una parte musical y otra parte coreográfica. Sí, pues estaba muy atravesada por la música, la obra, por las coreografías. Pero no a modo de comedia musical, sino como... Sí, como acompañando. Claro. Exacto, sí. Como una forma de narrar también. ¿Y fue difícil la elección o no? Sí. Sí. Sí, porque eran todos muy interesantes las propuestas que tenían. Aparte, fue un casting también muy integrador, no queríamos intimidar a nadie, como, bueno, ¡actuá! Vos solo, que estamos todos mirando. No, fue como una cosa más grupal, más de... Como para relajar un poquito más. Que cada uno fluya mejor, ¿no? Sí, y eso hizo que la gente se distendiera mucho y que pudieran sacar lo mejor de cada uno. Lo mismo con la parte musical, no buscábamos que sepan cantar, que afinen, que no buscábamos. No buscábamos algo virtuoso, buscábamos simplemente alguien que pueda vibrar en ese código, ¿no? Como que se pudiera actuar. Lo más natural posible de una situación normal que se puede dar en cualquier lugar, ¿no? Sí, mucha verdad buscábamos, que haya verdad en eso, porque al querer transmitir algo que es tan cotidiano en todos, si vos... Claro, que cante como cante, no importa, como canta un ser común sin ser un cantante, un cantor, un artista. No, si está presente en escena y realmente le está pasando, el público lo percibe de esa manera y no importa, no prestas atención a ver si desafina o no. Si canta bien o canta mal, desafina o no, es cierto. Sí. Es cierto. Y linda la respuesta de la gente que ustedes dijeron. Sí. Y ahora esta posibilidad allí en el escape va a ser el viernes... Todos los viernes de junio. Todos los viernes de junio. 21 a 30 horas. 21 a 30 horas. Son 5 los viernes de junio, porque empieza justo el 1 de junio, ya es viernes. Así que arrancamos desde ahí a las 9 y media. Y nosotros nos manejamos con reservas por alternativa teatral. Ajá. Y si no también en boletería. En la boletería del teatro. Eso tiene que ser, se venden anticipadas a partir de qué día para que la gente pueda... Ya podés ir a comprarla al teatro. Ahora para los diferentes viernes. Sí. Sí, sí, sí. Pero en general lo que hace la gente es reservar, ¿viste? Sí. O a cualquier infiel de confianza le podés pedir tu entrada también. Sí, que no te la va a dar. Te va a... Sin bromar, ¿no? Porque si no, es de otra manera. No, pero sí, se puede... En general lo que recomendamos es alternativa teatral por una cuestión de que... Tiene un seguimiento, te manda mail para recordarte la reserva y además después de la función te pregunta qué te pareció la obra, para que vos nos puedas dejar un comentario. Es muy honesto eso, porque es, por empezar, es anónimo. O sea, la gente no tiene la... no sé, siente intimidada con tener que decirte algo que no piensa. No, no, pero a veces... No, no, pero podés decirlo, lo que pensás más allá que guste o no guste. Y me parece que eso es importante. Sí, por supuesto. También es con una crítica constructiva para nosotros. Y después cuando haces una obra, más allá de que estás conforme con la actuación de los actores o con tu dirección, tu asistencia, después querés saber qué pensó la gente. Claro, totalmente. Porque lo importante es llegar a la gente para que la gente te responda. Claro. A la gente, a lo mejor una gran actuación no le llega y hay otra parte de la obra que para vos no fue virtuosa y que a la gente le llegó. Claro, sí. Y eso creo que es importante, ¿no? Sí. Más allá de que uno trata de orientar en calidad a la gente respecto a lo que es una obra teatral. Sí. Pero bueno es que la gente tenga aceptación y que la gente vaya, porque si no, lo virtuoso cae en saco roto, si no hay una respuesta del otro lado. Claro. Y yo creo que uno desde el escenario tiene que enseñar a la gente qué es lo bueno y qué es lo malo, que la gente de a poco lo vaya captando, ¿no? Eso fue lo más interesante de descubrir, ¿sabés? Como darnos cuenta de qué momentos funcionaban, que nosotros capaz no agarpábamos nada por esos momentos y de qué momentos a lo mejor le teníamos todas las expectativas y vos veías al público como... Que no respondía. Claro. Que respondía de otra manera. Totalmente. Y también con respecto a los comentarios de alternativa, bueno, nos encontramos con un montón de respuestas también acerca de la obra y que para nosotros son muy enriquecedores siempre leer. ¿Qué fue lo más importante de la obra? ¿Con qué te quedás vos de la obra? A la gente le gusta mucho, interpretamos canciones en vivo y hacemos como, ¿cómo se llama? Covers, cuando haces una canción de forma extinta. Sí, un cover, sí. Interpretás otro tema a tu manera. Y la gente nos ha llegado a decir, porque Mariano es un gran músico y canta hermoso, nos ha llegado a decir que las versiones son mejores que las canciones originales. Eso es fantástico. Claro, porque mirá que uno está acostumbrado a escuchar al intérprete original. Claro. Y así tenés que hacer un muy buen cover, una muy buena versión, a no ser que copies exactamente lo que hace el cantante original. Lo tenés que hacer a la perfección para que la gente también lo consuma, ¿no? Y para vos, Emilia, ¿qué es lo más lindo, lo mejor, lo que resaltás de la obra? No, yo creo como que, no sé si podría como seleccionar un momento o una escena, yo creo que es todo el todo en sí, claro. Sí, todo lo que está pasando es una locura. Porque no es que podría destacarte así, me gusta más tal momento que otro, yo no me imagino ahora la obra, no sé si vos me decís, saquemos tal escena o saquemos tal canción o tal coreografía y no me imaginaría la obra así de esa manera. ¿Se nota la participación del espectador? Digo, no el hecho de responder de una ida y vuelta a un diálogo, sino a través de los gestos, la repercusión, cómo a través de lo que se va desarrollando arriba del escenario, hay una respuesta, un aplauso, una sonrisa, una devolución con un gesto puede ser. Sí, la obra a pesar de los temas que toca, por momentos es muy jocosa, la gente se mata de risa. Yo creo que sí, en toda obra pasa esto igual, si vos te pones a mirar en lugar de los espectadores al escenario, te podés mirar desde el escenario a los espectadores, es otra obra de teatro. Sí. Porque las caras que pone la gente es buenísimo, sí, sí. Sí, y respecto de esto que decía María Emilia, que no se imaginaría la obra de otra forma, justo hablábamos que se vio todo como se tenía que dar, porque en primera instancia cuando yo escribí la obra, había puesto un personaje más, había un personaje más, el pianista estaba aparte, y la clown tenía una pareja clown. Y ese personaje no se pudo dar por distintas cuestiones, porque en el casting habíamos seleccionado a un chico que después se bajó, que no pudo hacerla por temas de horarios. Y no lo pudieron reemplazar. Y fue como que, cuando no se dio, dije, no sé si se tiene que dar si no se dio. Pero no estás muy convencida de ese personaje tampoco, a lo mejor. No es que no estaba convencida, en ese momento no lo podía ver de otra forma, pero hoy no puedo ver la obra de otra forma que no sea como se gestó finalmente. Digo, si yo tuviese que poner un personaje más, no sé dónde lo meto. Es como que se dio como se tenía que dar, fue todo, por no intentar forzar nada que no se estaba dando, ¿viste? Se empezó a dar así, bueno, y se tuvo que hacer así. Teniendo en cuenta lo que vos decís, que hay respuesta por parte de la gente que puede dejar su comentario a través de internet, ¿ustedes modificaron algo de la obra? ¿Pensaron en modificar según la respuesta que tiene la gente, la opinión de la gente respecto de la obra o no? A ver, no por necios de decir, no vamos a escuchar lo que dice la gente, pero sí realmente, o sea, sí nos han dicho, pero lo que pasa es que lo mismo que a lo mejor te sugiere uno, el otro te dice, esto está bárbaro. Entonces, es simplemente cuestión de gusto, no es que la obra no funcione, simplemente a uno le gustan unas cosas y a otro le gustan otras. Entonces yo, la verdad, no hemos llegado a una instancia en decir, claramente esto lo tenemos que sacar, no sé vos qué pensás. Sí, sí. Claro, no es que por ahí hubo como muchas devoluciones acerca de, no sé, una escena que vos decís, bueno, por ahí no está funcionando o no se está terminando de entender lo que nosotros queríamos mostrar. Claro. Pero sí, obviamente, que somos receptivos a todas las críticas, ya sean positivas o negativas, pero no hubo algo particular que digamos, bueno, cambiémoslo porque realmente... Las sugerencias fueron completamente subjetivas, de a mí me hubiera gustado otra cosa, pero funciona, pero entiendo por qué está. Claro. Y sobre todo han halagado muchísimo a nuestros actores. El productor dijo que se tenían que ir. Ah, sí. 14.40, tratamos de ser respetuosos. Algo que haya quedado en el tintero, que no dijeron, que les gustaría que la gente sepa para que lo siga acompañando. No, recordar que vamos a estar estos cinco viernes de junio en Teatro El Escape. 44. 44, 23 y 24. 1.443 el número. Ah, bien. Yendo mano derecha, casi llegando a la esquina. Claro, yendo de Plaza Ascuénaga a la... Es como una especie de un portón. Sí, sí, y aparte dice Teatro El Escape, sí. A las 21 a 30 horas. A las 21 a 30 horas. Todos los viernes del mes de junio. Sí, sí, y que bueno, que nos está yendo bien y que gusta, así que vayan a verla. Y por internet o redes sociales, por donde se pueden comunicar con ustedes, para seguirlas, para saber qué están haciendo. La página de la obra se llama Infiel a Costa de la Cordura, y también pueden seguir la página de la productora que pone actualizaciones todo el tiempo, que es El Faro Producciones. El Faro Producciones. Bueno, a Mariana Ozafrain. Sí. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. La directora, asistente de dirección, Emilia Costoya. Gracias. Gracias por venir. Cuando necesiten, siempre va a haber un espacio para lo que quieran transmitirle a la gente, para que la siga apoyando, la siga acompañando. Me parece que es importante cuando se trata de generar desde lo genuino, lo auténtico y darle posibilidades a artistas aquí en la Ciudad de la Plata. Sabemos que, artísticamente, la Ciudad de la Plata tiene un potencial tremendo. Sí. A veces no se llega por distintas circunstancias, no es eso por capacidad y por calidad y cantidad. Creo que eso hay de sobra aquí en la Ciudad de la Plata, en lo que tiene que ver con el teatro, con la música, con lo que sea. Creo que la Ciudad de la Plata tiene un movimiento artístico muy, pero muy importante. Es bueno resaltarlo y acompañarlo nosotros desde este humilde lugar, que es un espacio aquí en la radio. Bueno, gracias a las dos y lo mejor para lo que viene y seguramente el camino será muy, pero muy grande. Bueno, muchas gracias.